Vibración Sin paraguas en esta tormenta polenta Uno se encuentra, llueve la violencia, nadie se da cuenta La tierra está que revienta Sin paraguas en esta tormenta polenta Uno se encuentra, llueve la violencia, nadie se da cuenta La tierra está que revienta La mente en una quinta luna verde y sin semillas Yo acá haciendo pinta en la esquina El maro te imagina, ni una nube viene por encima, dentro de la esquina Manifiesto de lo malo es tormenta que se aproxima Ya dicen que no sigan Agarrarse un ese precipita el veneno anestesiando Para que no sienta la energía humana unida viva Así jamás nunca conocida Y mueran por más crucesivos La conciencia colectiva La violencia rectificada por mega compañías Directamente incide varía en que deriva No hay nada más violento que los pibes mueran sin comida Muchos dicen que acá se rompe Pero pocos lo saben, es una cuestión contable Humanos y cerebros son más rentables y manejables En esa tormenta polenta Uno se encuentra, llueve la violencia Nadie se da cuenta La tierra está que revienta Sin paraguas en esa tormenta polenta Uno se encuentra, llueve la violencia Nadie se da cuenta La tierra está que revienta Chica, chica, joga policía Que cada vez sean menos los que mastican Voy jurado de espanto, me maldicuando Escapándole a la traición de otro santo Solo que hago lecciones de canto Me echaron igual Me fui poniendo al canto Con encanto, tras que al canto Brujería tengo la habilidad para mostrarte la vida Con todo y porquería Con la esperanza De sentirme libre algún día No hay tutía Despierten a la hipnosis Estamos a tiempo todavía El amor es la única fuerza que nos va a salvar A las 1, a las 2, a las 3 Te hacen imposible vivir como querés A las 7, a las 12, a las 10 En la jeta te ponen la tele y todo lo que no tenés A las 1, a las 2, a las 3 Te hacen imposible vivir como querés A las 10, a las 2, a las 10 Y la jeta te ponen la tele y todo lo que no tenés Y vamos a tener No se me vaya de componer No se me vaya de componer Llegó el momento de ser Capica con la política Que cada vez sea menos lo que más quita El amor es la única fuerza que nos puede salvar A empatizar A empatizar A empatizar Tres A empatizar A empatizar A empatizar Tres